Hola amantes del arte y la creatividad, hoy los invito a este viaje a través de mi último lienzo, una obra creada especialmente para un cliente. Comencemos con el proceso de creación. Antes de dar el primer paso me sumerjo en la referencia proporcionada por mi cliente. Este paso es fundamental para capturar la visión en el lienzo. Tras esa inspiración comienzo a dibujar afinando cada detalle para asegurarme de capturar la esencia del encargo. La minuciosidad es clave en este paso, ya que el dibujo será la base firme para la pintura. Con el dibujo listo empieza el emocionante proceso de mezclar colores y pintar rama por rama. La ausencia de hojas según el pedido del cliente me permite avanzar con agilidad, aunque encuentro un desafío. Mi lienzo absorbe la pintura exigiendo varias capas para intensificar colores y alcanzar el resultado deseado. Cada trazo detallado se fusiona para crear una imagen que espero transmita la visión y emoción deseada por mi cliente. Espero que hayan disfrutado este recorrido por mi proceso creativo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima creación. Siempre listos para explorar nuevas fronteras del arte y la creatividad. ¡Suscríbete al canal!